Bueno, tenemos una amplia variedad de líneas, estamos trabajando con el destino de los proyectos de la familia que están vinculados a obtener un vehículo, a poder comprar una moto, a poder arreglar la casa, y por otro lado, el comercio, la pyme, que pueden comprar mercaderías, insumos, afrontar las deudas que pudieron quedar en estos procesos de pandemia, y por otro lado, la inversión, la necesaria inversión para poder tener equipamientos, poder tener tecnología muy necesaria para los negocios de hoy. Todo esto con líneas, con las tasas más bajas del mercado, gracias a este gran apoyo que tenemos del gobierno de la provincia, donde hay grandes conceptos de subsidios, y hacen que podamos dar créditos que la gente después los pueda devolver. Bueno, eso depende del tipo de solicitante, el crédito para personas, son préstamos personales, los requisitos, bueno, para el sector público, son muy simples, con el DNI se pueden obtener, siempre y cuando tengas margen, ¿no? Y por otro lado, el sector de la pyme, tenemos cupos de 2 millones a 5 millones, con requisitos básicos, que es tener una inscripción en los impuestos nacionales, provinciales, y poder demostrar cuál es el proyecto de negocio que tienes, y que hacemos una evaluación conjunta para que se pueda ver si puedes afrontar la cuota. Y de esta manera obtener un crédito que es muy accesible en cuanto a sus costos, en tasas, en pesos y en tasas fijas.